Venezuela, información de último minuto. A esta hora el canciller de la República, Iván Gil, realiza su intervención en la 52ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que previo a esto también el canciller de la República y el ministro de la República se encuentra en el encuentro con el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Vamos a escuchar lo que dice en este momento. A continuación, darle la palabra a su excelencia, el señor Iván Gil Pinto, ministro de Asuntos Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, vicepresidente. Reciban un cordial saludo solidario y bolivariano del pueblo venezolano y del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. En primer lugar, deseamos reiterar nuestras palabras de aliento y solidaridad a los pueblos hermanos de Siria y Turquía, afectados por el impacto del terrible desastre natural que los ha enlutado. El día de ayer, 27 de febrero, conmemoramos 34 años de la inédita rebelión popular y antiimperialista que protagonizó el pueblo de Bolívar en contra del capitalismo y la burguesía de otrora. Durante esas jornadas, nuestro pueblo fue víctima de una feroz represión, la cual causó más de 4.000 muertes en el marco de lo que mundialmente se conoció como el Caracaso. Es presión dolorosa de la política de violación sistemática a los derechos humanos a la que fue sometida nuestro pueblo durante décadas. Hoy, nuestra presencia acá se convierte en un homenaje a los mártires a quienes llevamos en el corazón y por los cuales construimos un Estado democrático y social de derecho y de justicia consagrado en nuestra constitución. Vicepresidente, a dos años de la pandemia del COVID-19 y sus secuelas en todos los ámbitos de nuestra vida, ha quedado en evidencia las profundas inequidades, desigualdades y exclusiones que aún persisten en el mundo. Así lo ha demostrado el desigual acceso a las vacunas y el desigual disfrute y acceso al derecho a la salud. Venezuela, que alcanzó el 100% de la meta de la población objetiva vacunada, ha logrado mitigar los efectos de la pandemia a pesar de las grandes dificultades enfrentadas por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, ilegales, criminales, punitivas y extorsivas contra nuestra economía y nuestro pueblo. Medidas que continúan bloqueando el acceso a los insumos, medicinas y equipos médicos. Señor Vicepresidente, hasta el presente mi país ha sido blanco de 927 medidas coercitivas unilaterales y otras disposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas, utilizadas como herramienta deliberada para destruir nuestra economía y tratar de forzar sin éxito un cambio de régimen, violando flagrantemente el derecho internacional. Esto ha generado que el país haya dejado de percibir más de 232 mil millones de dólares americanos en los últimos nueve años. Es un crimen de lesa humanidad que hace tres años denunciamos ante la Corte Penal Internacional. Estas medidas son la continuidad del neocolonialismo y ahora son implementadas como armas políticas y económicas por los países hegemónicos a los pueblos del sur. Y a todo aquel que no comulga con sus perversas intenciones expansionistas, acompañada de vergonzosas campañas mediáticas llenas de falsedades para criminalizar gobiernos, acusar autoridades legítimas y organizar fallidos, magnicidios y golpes de Estado. Señor Vicepresidente, un ejemplo tangible del desprecio por el derecho internacional y la violación de los derechos humanos, lo constituye el vil secuestro y detradición del diplomático venezolano Alex Zap, hoy injustamente detenido en Estados Unidos. Su actual proceso en un tribunal estadounidense está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones, frente a lo cual este Consejo debería pronunciarse por constituir un caso ignominioso de violación de los derechos humanos y de la Convención de Viena. Vicepresidente, este Consejo, mediante sus resoluciones, ha condenado reiteradamente la imposición de las cruentas medidas coercitivas unilaterales y se ha declarado alarmado por sus desproporcionados costos humanos y sus efectos negativos en la población, de lo cual también ha dejado constancia la relatora especial sobre el impacto de estas medidas en el disfruto de los derechos humanos, la señora Alena Doha, en sus informes, así como el anterior y actual alto comisionado en sus declaraciones. En su lucha contra las mal llamadas sanciones, el gobierno bolivariano sigue avanzando en la recuperación y bienestar de nuestro pueblo. Al cierre de 2022, nuestra economía creció más de 15% del Producto Interno Bruto respecto al año 2021, siendo la cifra más alta de América Latina y el Caribe. En el año 2022, hemos logrado producir el 94% de los alimentos que consumimos, gracias a la gestión de las políticas públicas para garantizar el derecho de alimentación a 30 millones de habitantes y gracias a la Organización del Poder Popular por intermedio de los comités locales de abastecimiento y producción. En el año 2022, logramos bajar el déficit de abastecimiento a 3% por primera vez en 25 años, con la producción de más de 18,4 millones de toneladas de alimentos. Igualmente, el año pasado, nuestro país cumplió la meta de entregar 500 mil viviendas de interés social a través de la gran misión Vivienda Venezuela, alcanzando la cifra histórica de 4 millones 400 mil viviendas entregadas de manera gratuita, beneficiando a 20 millones de personas, teniendo la meta para el 2025 de llegar a los 5 millones de viviendas en todo el país. También destacamos el crecimiento, respecto al año 2021, de un 42% de los programas de protección social implementados a través de la Plataforma Patria, beneficiando a más de 7 millones de hogares venezolanos sin exclusión ni discriminación. Volker Turk visitó Venezuela, atendiendo la invitación realizada por el presidente Nicolás Maduro Moros en noviembre de 2022. Durante la visita, se reunió en total libertad y transparencia con nuestras altas autoridades, movimientos sociales y actores para los derechos humanos del acuerdo por dos años de cooperación y asistencia técnica en materia de derechos humanos. Este acuerdo denota la plena voluntad del Estado venezolano de continuar avanzando en la fortaleza de nuestros derechos humanos bajo el respeto a los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los Estados establecidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Con el mismo espíritu constructivo, hemos extendido la invitación para visitar nuestro país a diversos procedimientos especiales de este Consejo. Aún esperamos respuestas y que puedan acompañarnos a constatar in situ nuestra realidad. Sin embargo, no podemos dejar de denunciar las irregularidades cometidas por alguno de esos procedimientos, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que constantemente vulneran el derecho internacional y su mandato para atacar políticamente a Venezuela. A un año de nuestro exitoso tercer examen periódico universal, reafirmo ante este Consejo el compromiso cabal de Venezuela en materia de derechos humanos. En 2022, defendimos dos informes iniciales ante los órganos de tratados de derechos humanos y para el presente año nos preparamos para la evaluación de otros dos informes periódicos. Señor Vicepresidente, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos a cumplirse el próximo diciembre y en el marco del 30 aniversario de la aprobación de la Declaración del Programa de Acción de Viena, rechazamos y condenamos de la manera más enérgica la politización y los dobles estándares que han aplicado y pretenden seguir aplicando sectores muy específicos en este digno Consejo. No debemos continuar la desafortunada tendencia actual que indica una multiplicación de mandatos que instrumentalizan los derechos humanos y ocasionan graves repercusiones financieras al trabajo de cooperación y asistencia técnica de la oficina del alto comisionado. Se pretende crear un sistema paralelo que sólo responde a intereses determinados y que criminaliza a los países del sur global. Una vez más, reiteramos que la acción de Venezuela en este Consejo seguirá estando orientada a la promoción y protección de los derechos humanos en el marco de nuestro férreo compromiso con la diplomacia bolivariana de paz. Hacemos un contundente llamado para continuar trabajando en el fortalecimiento de la institución reafirmando la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, pero en pie de una verdadera igualdad sin dobles raceros. Los derechos humanos son usados recurrentemente por países demónicos para justificar guerras y a su vez generar las condiciones para las peores violaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos, su promoción, protección y garantía son elementos sagrados para las Naciones Unidas. No permitamos que sean pretextos para más violencia y más violaciones. Lo cual es la paz que permanentemente reclama la humanidad. Venezuela tiende su mano a la paz, a la legalidad, a la justicia, al futuro, al pleno respeto, garantías y realización plena de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, eran las palabras del canciller de la República, Iván Gil, en su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde por supuesto rechazaba las más de 900 medidas coercitivas impuestas contra Venezuela por parte de Estados Unidos y que afectan directamente al pueblo venezolano. También rechazaba el secuestro del diplomático venezolano Alep Zap, también por parte de Estados Unidos y manifestaba el compromiso del gobierno bolivariano en seguir garantizando el cumplimiento de derechos humanos en nuestro país.